Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el piloto nelandés oriundo de Hassel, Bélgica, Max Verstappen se ha coronado en la reciente competencia sprint del reciente Gran Premio de Qatar tricampeo mundial de Fórmula 1 y bueno, como sabemos el piloto oficial de Red Bull Racing completó el trámite atado matemáticamente a un campeonato que ya tenía su nombre desde hace varias competencias y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el piloto nelandés Max Verstappen se proclamó campeón mundial de Fórmula 1 por tercera vez en su trayectoria deportiva haciéndolo aparte de eso de forma consecutiva y bueno, lo hace de manera bastante especial aparte de eso, luego del reparto de puntos de una competencia al sprint ocurrida un día sábado en el reciente Gran Premio de Qatar algo novedoso en la historia de la Fórmula 1 donde sí hubieron campeones mundiales fuera del día domingo pero siempre no participación del rival directo y bueno, como sabemos la temporada del piloto holandés oriundo de Hasselbélgica fue incontestable rozando la perfección y formando un minomio perfecto con su Red Bull Racing hasta el punto de que se proclamara campeón con 6 competencias por disputarse incluida la competencia principal de Qatar y bueno, Verstappen solo se asuntó en una sola ocasión en el podio en el reciente Gran Premio Singapur donde fue quinto ganando el resto competencia con la excepción de dos en la que fue segundo sin olvidar las 10 por posichos sumadas y bueno, unos números que van a aumentar hasta el final de esta actual temporada hasta confeccionar otro nuevo hito y bueno Max Verstappen pasa del club de los bicampeones al mucho más selecto grupo de los tricampeones junto a otras leyendas como el australiano Jack Brabham, el británico Jack Stewart, el austríaco Niki Lauda, su suegro el brasileño Nelson Piquet y el ilodadrado y malogrado también piloto brasileño Ayrton Senna por encima de los 4 títulos, por encima tendrá los 4 títulos mundiales de Sebastián Betel y Alain Prost, los 5 de Juan Manuel Fangio y los 7 de Michael Schumacher y Luis Hamilton y bueno, también es el título más plácido de los obtenidos por el piloto neilandés hasta por el momento, porque si es cierto que en 2022 terminó de modo muy cómodo pero el comienzo fue verdaderamente luchado sin olvidar la de la temporada 2021 que se decidió la última vuelta de la última competencia en plena lucha contra el británico septuble campeón mundial Luis Hamilton y bueno, aunque la temporada Max Verstappen comenzó con un triunfo hubo quien quiso ver a Checo Pérez, o sea Sergio Pérez, su compañero de escudería como un rival digno, especialmente luego de que el mexicano ganase la segunda competencia el gran premio de Arabia Saudí, ignorando el hecho de que el piloto neilandés salió a competencia decimoquinto, luego de una rotura mecánica en clasificación algo similar ocurrió en el gran premio de Baku segunda victoria del piloto mexicano donde el autoseguridad le hizo ganar la primera posición la cual mantuvo hasta el final y bueno desde aquel entonces para Checo Pérez fue una montaña rusa, alternando buenas carreras y dobletes para Red Bull Racing con verdaderos desastres cruzando metas muy fuera de competición motivo por el que el piloto neilandés Max Verstappen acumuló 15 podios en el momento de proclamarse como campeón mundial por los 8 de su máximo contrincante y bueno, de hecho es especialmente significativo que solo los puntos Verstappen le valdrían a Red Bull para ganar el campeonato de escuderías y bueno, hace apenas una semana Max Verstappen ya cumplió 26 años de edad y es tricampeón mundial en su novena temporada de la categoría y bueno, es de sobra conocido que en la Fórmula 1 todo puede cambiar y que sin un coche veloz nadie es nadie pero el piloto neilandés se encuentra a la disposición de de batir todos los récords absolutos de la máxima categoría incluyendo los que siempre parecieron alcanzables como los 7 campeonatos mundiales o el de más de 100 victorias y bueno, y acá podemos ver los números del piloto neilandés en la Fórmula 1 179 competencias 48 triunfos 92 presencias en el podio 30 pole position 28 vueltas rápidas 2411,5 puntos y 3 títulos de campeón mundial y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao 259 people 232,5 puntos 232,5 puntos 252,6 puntos